El sindicato de base del Hospital General del Sur emplazó a las autoridades de este centro asistencial ante tantas denuncias recibidas en el mismo. Las organizaciones del hospital, incluso organizaciones fuera del hospital, los mercados, la alcaldía municipal, ¿verdad? Entonces estamos dispuestos a que las cuestiones se mejoren porque ya estamos cansados de hacer reuniones y reuniones, darles a conocer la problemática y nunca le dan trámite a arreglar las cuestiones. El día de ayer quedaron asustados completamente porque les dijimos que ya no vamos a dar tiempo, vamos a esperar si les toma importancia la reunión que tenemos, si van a empezar a dar respuesta poco a poco con los problemas y si no pues, sinceramente ya los trabajadores están listos para tomar acción. Ante tantas denuncias es que están solicitando a las autoridades del Hospital General del Sur que pongan las barbas en remojo por parte del sindicato de base de ese centro de atención médica. Las denuncias es una problemática totalmente seria que hay en el hospital. Tenemos autoridades irresponsables que están afectando al hospital y por eso hay un número de problemas. El día de ayer tuvimos una reunión con la autoridad que ha quedado como director del hospital, el administrador y otras autoridades allí, donde es lamentable, se asustaron al darse cuenta de la problemática que hay en el Hospital del Sur. Falta de recursos humanos, los trabajadores están recargados porque no hay recursos humanos suficientes, las salas de falta de recursos humanos, el departamento de archivos, la documentación que es el pulmón del Hospital del Sur, están en el suelo los archivos, los expedientes. Hay peligro de que haya un derramamiento de agua y todo eso se arruine totalmente. Los medios de bioseguridad no se están entregando, entregando los medios de bioseguridad a los trabajadores para que puedan estar protegidos y un sinnúmero de cosas que sinceramente es preocupante. El día de ayer estas señoras quedaron asustadas cuando les dimos a conocer la problemática que iría directamente al hospital y que nos vamos a seguir soportando que no se dé respuesta inmediatamente a los problemas. Varias son las denuncias, falta de medicina, falta de personal, daños estructurales, entre otros en el Hospital General del Sur, por lo que los sindicatos de ese centro hospitalario están emplazando a sus autoridades para que pongan manos en el asunto. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.